Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de van en van, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Que anduve por ahí de van en van, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Yo no sé qué le ha pasado, que la encuentro pensativa ante todo indiferente, preocupada y distraída. Escuela, perdón, no la quisiera lastimida. Si la miro fijamente, no sostiene la mirada. Como si te mirase por sus ojos de la cara. Y quién puede ser si es que no soy yo, quién me habrá borrado de su corazón? Sí, cualquier lámpara, que el hombre, el hombre y el hombre. ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta, una excusa tienes siempre, cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones, que al querer decir mi nombre, insegura titubea, y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? Me he enredado tanto en amores, que he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer No me importa que me digan mujer y ego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujer y ego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero, de verdad Me he enredado tanto en amores, que he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer No me importa que me digan mujer y ego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujer y ego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujer y ego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujer y ego Yo las amo, yo las quiero Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño Prefiero, prefiero renunciar No te gustaría No te gustaría He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado 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 Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo a eso Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te hagas Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Yo me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, a la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te amas Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 na, 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 na Ni me hagas más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Alquanz Peque A ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta Una excusa tienes siempre, cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones, que al querer decir mi nombre Insegura y tuvea, y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quién habrá podido darle más amor? Me he enredado tanto en amores, que he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer No me importa que me digan mujer y ego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríeo, las que ríeo, las que ríeo, las que ríeo, las que lloran, las que sueñan Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aferenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujer y ego Yo las amo, yo las quiero aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero de verdad. Me he enredado tanto en amores, que he querido sin medida, siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer, para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. Las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero. Yo las amo, yo las quiero, no me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero. Yo las amo, yo las quiero, no me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero. Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero, prefiero renunciar. Hemos forzado esta situación por la otra. He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sirva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Porque es pura fantasía nuestro amor Se forjan con el tiempo, porque es tarde a la distancia entre los dos. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te acerres, ya no te acerres, aún imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ya no te acerres, ya no te acerres, aún no te acerres. No te acerres, aún no te acerres, aún no te acerres. Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te amas Ni me hagas más daño No te aferres No te aferres ¡Gracias! 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 Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba y nadie lo planeó así En el destino estabas que fueras para mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero cumplido se había dormido ¡Gracias! ¡Gracias! Queriendo a diario sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba y nadie lo planeó así En el destino estabas que fueras para mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero tú pido se ha piado de mí Se ha piado de mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de van en van Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Que anduve por ahí de van en van Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos de la cara Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá borrado de su corazón No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer Decir mi nombre Insegura titubea Y mis sueños Me los rompe Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Me he enredado tanto en amores He querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero Y en las cosas del querer Y en las cosas del querer Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero Yo las quiero Yo las quiero De verdad Me he enredado tanto en amores He querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero Y en las cosas del querer Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero Las que ríen Las que lloran Las que sueñan Las que aprenden Las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas Las de guerra No me importa No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero No me importa No me importa que me digan No me importa que me digan No me importa que me digan Yo las quiero 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 mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero, de verdad. He enredado tanto en amores, he querido sin medida, siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida, me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer, para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, yo las amo, yo las quiero, yo las quiero, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero.